bueno en estos instantes los vamos a dejar con un poco del ambiente de los actos que se están realizando frente a las máximas autoridades de honduras escuchemos y veamos y ahora algo típico de honduras y que mejor que lo hagan estas jovencitas vestidas de los colores azul, morado, rosa, amarillo y rojo con una canción que creo y considero es insignia de los hondureños aquí más ambiente de ellos en otro lugar la luna se ve así en tu sabor yo me enamoré de tu color a café tienes el encanto de una flor por descubrir exótica belleza, un misterio por sentir estás marcada en mi corazón mi fuente de inspiración en este momento podemos observar también la emoción que da a conocer el alcalde capitalino Nazri Apura la primera dama de la nación también se encuentra realizándole videos a estos jóvenes, a este grupo de danza que está deleitando a todos los hondureños ella es la que estremece en todo mi interior bella es mi tierra por su pueblo y por su gente tu gracer así te amo yo así te añoro yo así te amo yo así te añoro yo así te amo yo así te añoro yo como cuando la mañana espera el sol sol es mi tierra así te amo yo tienes que querernas bella es mi tierra a por suerte todo antes pasado Yo soy de Honduras Donde cada día voy tejiendo sueños Donde el viento huele a caña y café La fruta fresca en sus montañas El encanto de sus playas Veo mi gente crecer Aquí Somos para ti Honduras Somos para ti Honduras Vida de colores Los paisajes Llenos de vida 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 de colores Este es mi país Tus franjas azules Cinco estrellas Dentro de una franja blanca de paz, de paz De alegría, de frescura y de bello cielo Para ti, para ti, para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras Para ti, para ti, para ti lo que yo siento por Honduras Pinta de colores Pinta de colores Honduras se crece, Honduras se alegra cuando vives mi país Yo soy de Honduras, donde cada día conquisto mis sueños Yo soy de Honduras, somos para ti Está realizando, también se tiene programado pues el primer llamado por parte del maestro de ceremonias que ya ha iniciado ya se hizo el ingreso también del presidente Juan Orlando Hernández de su señor esposa Ana García también del señor Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia el señor Nari Afur, alcalde municipal del Distrito Central también posteriormente se espera, se realice el desplazamiento de las unidades militares desplazamiento de la bandera nacional a su sitio de honor también el reporte por parte del señor presidente del dispositivo que está listo para que comiencen los desfiles y después los héroes en primera línea de batalla que es lo que ya hemos observado pues ellos también ya hicieron su arribo y estamos a la espera de que se cante el himno nacional también el minuto de silencio en memoria de los fallecidos a causa de la pandemia del COVID-19 el discurso del señor presidente de la república la demostración y destreza del salto libre por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras y también que se tiene previsto se realice en punto de las 6 de la tarde el show de pirotecnia a nivel nacional esto es el cronograma que se tiene pues preparado se realice este día aquí en el país y para hacerles más exacto esto es lo que les podemos mencionar que se está realizando pues aquí en el campo de Parada Marte en estos instantes las palillonas y la banda marcial del Instituto Superación San Francisco hace su arribo Emilio si nos puedes compartir también si nos puedes compartir parte del ambiente en ese lugar donde tú te encuentras bueno vamos a esperar pero lo vamos a dar con este antazo que se está llevando a cabo en estos instantes aquí en el campo de Parada Marte ¡Gracias! ¡Gracias! pues en estos instantes las palillonas harán su arribo frente al presidente Juan Orlando Hernández para demostrar esta destreza que tienen estas chicas que ha sido uno de los institutos que se hizo presente esto porque ellos el año pasado pues se quedaron con el título como la mejor banda marcial, palillonas y también otro grupo vea usted el ambientazo estos instantes van desfilando las cuaras las que van de color verde, amarillo, negro y rojo al igual que estas chicas que engalanan con estos trajes típicos donde se lleva pues la estela maya el escudo nacional la ave por clórica hondureña la guacamaya también parte de los lugares turísticos como ser la ceiba roatán y Trujillo que no podía también dejar de faltar pues en estos trajes típicos que confeccionan estas chicas que están participando este día pues aquí en esta celebración del 199 aniversario de Independencia 19.89 20.33 20.60 20.40 A mí posee la lag asedra Las mujeres lenca hondureña, observamos el telar lenca que no podría faltar, lo llevan en el cuello, en la línea de botones de las camisetas y al igual que en las mangas las chicas. Y otra cosa interesante que llama mucho la atención, pues también son sus sombreros que han sido confeccionados con diferentes imágenes de la guacamaya, ave nacional, ambientazo. Bien compañeros, viviendo este ambiente sumamente festivo aquí en el campo de parada Marte, con esta participación excelente que está teniendo el Instituto Superación San Francisco. No en vano, el año pasado ganaron ellos el primer lugar, marca país. Este instituto se llevó ese galardón. Lo que ha valido este año y con la situación actual del país, poder ser el instituto que amenice este protocolo de parte de las Fuerzas Armadas este 15 de septiembre. Sumamente coordinados, valga decir, es un instituto diferente a lo que normalmente vemos desfilar los 15 de septiembre. Bastante coordinación de parte de los elementos de la banda, incluso sus vestuarios y también los bailes que en este momento se encuentran ejecutando aquí en la pista, pues también sumamente coordinados. Así que un equipo limitado en el sentido de la cantidad de estudiantes que se han hecho presentes en esta hora aquí en el campo de parada Marte, pero muy, muy, muy bien seleccionado. Un trabajo de excelencia que se está brindando en este 199 aniversario a la paz de aquí en el campo de parada Marte. Ahí vemos la participación de estas bailarinas con estos mantos que representan las riquezas, las virtudes, las bellezas de los 18 departamentos del territorio nacional. Vean ustedes, este roche realmente de alegría, de belleza, de talento, que en esta hora el Instituto Superación San Francisco realiza y ejecuta aquí en esta fiesta que se realiza en el campo de parada Marte. Vean ustedes, vean ustedes, bastante, bastante bonito, muy bien preparado, realmente un digno ganador del primer lugar de marca país el año pasado. Así que en este momento realizan acá su presentación frente a la plana mayor, frente a las autoridades. Desde temprano se han venido a preparar acá el Instituto Superación San Francisco, que ha sido el colegio, el instituto elegido. Para amenizar el protocolo que este 15 de septiembre realizan las Fuerzas Armadas de Honduras en el campo de parada Marte. Compañeros, vean ustedes. Ahí se representa la diversidad del país con esos atuendos garífunas, esos colores, destacando realmente todas las riquezas, toda la diversidad que tiene nuestro país a lo largo y ancho de los 18 departamentos del territorio nacional. Y por supuesto, con esa música, con esa alegría característica de los hondureños. Porque aunque en el país tengamos problemas, aunque socialmente somos un país que todavía se encuentra en vías de desarrollo, sin lugar a dudas que somos una gran nación. Y el elemento más valioso que tenemos es nuestro agente. Y justamente esa calidez y esa alegría que queda plasmada cada 15 de septiembre. Y hoy no es la excepción que ha quedado plasmada en esta presentación que tiene en este momento el Instituto Superación San Francisco. Vamos a estar pendientes del acto que realizan en este momento. Vamos a ver ahí... Bueno, continúa la música. Así que los dejo con esta melodía que en este momento ejecuta el Instituto Superación San Francisco. Y parte del ambiente que se vive en estos instantes es que un grupo conformado por varios jóvenes pues está realizando bailes garífunas. Para los que están en casa les vamos a dar una pequeña muestra. Escuchemos. Un oeste. ¡Mi Un oeste. Una Un oeste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ... 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